Música Realmente nos pone muy contentos Hoy lo tenemos al doctor Rueda Pediatra que nos va a dar una charla de RCP así que lo dejamos a él para que nos pase informando Gracias por la invitación, gracias por concurrir la verdad hoy día no nos acompaña mucho Así que bueno, mi nombre es Matías Rodueda, soy pediatra trabajo en el hospital y en algunos centros de salud Así que bueno, un poquito vamos a hablar hoy de lo que es la parte de la maniobra básica, lo que es RCP que la verdad no es algo menor lo que vamos a tocar hoy es algo muy importante que creo que le puede pasar a cualquiera de nosotros gracias a las mamás por venir porque le va a ser un juicio en ustedes ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Que alguien me ayude, por favor! ¡Que alguien me ayude, por favor! ¿Quién me puede ayudar? ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡Que alguien me está ahogando, por favor! ¡Dale! ¡No acerco mucho! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Por favor! A ver... ¡Por favor, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Que se me está ahogando! ¡Hagan algo! ¡Hagan algo! ¡Por favor! ¡Por favor, suelo! Un aplauso al Balir Se moría, eh Se moría ahogando Se busca el bombero Esta es la introducción al curso de RCP La verdad Esta es una invitación que le fue a contar con la cualquiera Se les alegró el corazoncito de un pilio y no sin buracos, ¿no? Si, lo bueno Después pasaron a cualquier casa Comiendo un asado El vecino Esto es la realidad, ¿sí? Desesperación de los padres Gracias por la invitación, chicos, la verdad que... Genial, gracias La verdad que esto suele pasar Uno no sabe para dónde salir corriendo Así que esto no importa No tenemos que ser médicos No tenemos que ser con respecto competentes al área de salud Sino que simplemente personas Que no tienen nada que ver al área de salud Tenemos que... Tienen que saber RCP ¿Sí? Importante saber RCP ¿Sí? Tanto para el lactante Como para el niño ¿Sí? Porque con maniobras básicas podemos salvar una vida ¿Sí? Entonces, fíjense qué importante, ¿no? Que ponga... Que ponga... A veces bolilla a uno le da Algo tan importante como esto ¿Sí? Para comenzar un poquito esto Y no aburrirlos tanto Yo le puse un poco de datos estadísticos ¿Sí? Fíjense que lo que dice ahí Que la muerte súbita en nuestro país Producen de 30.000 a 40.000 muertes por año Y siendo un poquito más finos Dicen que se produce una muerte cada 15 minutos ¿Sí? Solamente los ataques cardíacos ¿Sí? Un poco de las cifras globales de nuestro país Y que las causas de muerte súbita dicen 95% Ataque del corazón Pero un dato no menor Que lo restante Entre un 5% a un 10% ¿Sí? Son por otras causas Que también son frecuentes Asfixia ¿Sí? Atragantamiento ¿Sí? Lo que es también ahogo Por inversión ¿Cuántas madres hay? Lo dejo un cachito Que esté a pie de agua Y me voy y ya lo vengo a controlar Muchos casos de nene fallecido Porque se hagan con el agua Por más que uno le esté muy poquito En la bañera ¿Eh? Es un poco de la cifra Generalmente Me van a preguntar Bueno, pero el nene Tiene generar ataques cardíacos Como el adulto No, la verdad La primera causa En los que son lactantes y niños La causa del paro Cardiorrespiratorio Es por asfixia Hipoxia ¿Sí? Y segunda causa Es la causa cardíaca Bueno Esto es importante también ¿Cómo tenemos que responder nosotros? Fíjense que Cada minuto que uno pierde De empezar a hacer maniobra de RCP Se está perdiendo Más o menos un 10% De la probabilidad de vida Que va a tener la persona Entonces Si perdemos 10 minutos Ya Para revertirlo Es imposible ¿Sí? Ya más o menos A los 3 o 5 minutos Si no empezamos Un RCP Ya prácticamente Hay muerte cerebral ¿Sí? Es importante Ese dato Y que Nosotros empezando A hacer las maniobras Básicas En forma temprana Aumentamos Dos o tres veces La posibilidad de vida De la persona Son datos La verdad Importantes Y lo que no quería Que pase por hoy también Esta ley Que se aprobó La ley 26.835 Que es la ley De RCP Que es de promoción Y de la aplicación De las técnicas De RCP básico De las escuelas ¿Sí? Las escuelas secundarias Principalmente ¿Por qué? Porque los chicos Son promotores ¿Sí? En las hogares De fomentar esto ¿Sí? Entonces es importante El saber Bueno Un logo ¿Sí? Pues manos a las vidas Un poco de esta ley Fue el doctor Rosetti López Rosetti Que fomentó toda esta ley Con todo el equipo De salud Un dato importante Acá como para empezar Dato Que esto nos va a servir Un montón A la hora de poder A practicar un poquito Y ver las diferencias Con respecto A la receta básica Del adulto Y del niño En el adulto ¿Sí? Si estamos Un solo operador ¿Sí? Un solo operador Estamos nosotros solos Y está la persona inconsciente Lo que se hace Son 30 compresiones Y dos respiraciones ¿Sí? Y si hay dos Se mantienen iguales 30 compresiones Y dos respiraciones ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Lo primero que uno hace Es llamar al sistema de emergencia Es decir Empezar a activar la cadena De supervivencia Entonces Cuando algo pasa Una situación similar Siempre uno Si se va a hacer cargo De la situación Como acá lo hizo el señor Importante siempre Es señalar a una persona Van a haber diez miles Mirando Como cualquiera de nosotros Llame a una ambulancia Llame a una ambulancia Todos confiamos Que alguien la va a llamar Pero realmente Alguien la llamó Después todos saben Decir No, la ambulancia Tardó una hora No sabe Qué desprevigida Pero nadie la llamó La ambulancia ni sabía El sistema de emergencia No sabía Que tenía que venir a un lugar Entonces Lo importante es Aplicamos el RCP Cuando siempre Ver si la persona reacciona Con este caso El actante del niño ¿Sí? Y una vez que estamos ahí Señalar a alguien Vos llamá al servicio de emergencia A una persona inconsciente Que no respira Estamos en tal dirección Que vengan ya Esa persona va a ser Porque vos señalando Vos ya le estás Mediendo en un compromiso A esa persona No se puede desligar ¿Me entendés? Vos vas a llamar 107 ¿Sí? Te van a hacer un montón de preguntas Pero porque te van a ayudar Esas preguntas A decir Bueno La localización Te van a pedir un número de teléfono Porque se te corta Hay un montón de cosas Que la persona La gente a veces no sabe Dicen Mándame la ambulancia ya Por favor se muere Y cortó ¿Y dónde estás? ¿Dónde te vamos a rescatar? ¿A dónde llevamos El equipo de emergencia? No se sabe Entonces Con tranquilidad Le van a pedir datos También van a ayudar un poco A la persona Que está haciendo RCP Son cosas Que son pavas Las que les digo Pero son recontra importantes A esa hora Bueno Y después en el niño En el niño la verdad Acá cambia un poco Si somos un solo operador Se hace distinto Primero se inicia El ciclo de RCP Estén conscientes Y no está respirando el bebé Se inicia el ciclo de RCP Que son cinco ciclos O dos minutos Eso es un ciclo de RCP Y después se llama Al servicio de emergencia Se activa todo lo que es La cadena de supervivencia Pero cambia con esto Si sos un operador solo Político y tu alma Ya sabes Treinta compresiones Dos respiraciones En lo que es el lactante ¿Sí? Pero generalmente Nuestra boca es más grande Que la carita de yo Y tenemos que abarcar Lo que es la nariz Y la boca ¿Sí? Si somos Si son todos los operadores Baja las pecones Son quince compresiones Y dos ventilaciones ¿Por qué se empieza Y después se llama? En el caso del lactante Porque fijate Que no te di un dato menor Que la principal causa Del lactante del niño ¿Cuál era? La uxia Muy bien Víxia o hipoxia Entonces vos enseguida Tenés que empezar A hacer circular Toda esa sangre En cambio En la persona adulta El primer problema Es el cardíaco Vos necesitas un desfibrilador O un DEA Vos primero tenés que llamar Que te traigan eso Y ahí empezás el ciclo En cambio un niño Vos tenés que ya mantener Como de corazón externo Digamos Haciendo las compresiones adecuadas Para que no quede en hipoxia Todo el resto del organismo ¿Se entiende la diferencia Del por qué? Pero si vos tenés La misma cantidad La misma situación La misma cantidad de gente Podés empezar Y mientras tanto Otro puede ordenar Que otro llame También Por eso Si estás solo Si estás solo Vos tenés un niño Empezás a dar recete Si hay mucha gente Vos llamabas Al servicio de emergencia Y vos empezás a dar recete Obviamente Si No Eso no hace duda Obviamente Todavía no tengo